Berisleta facies, mundo propinatur Diemaleis facies, victaian fugatur Investitu bario, flora principatur Nemorum dulci sono, cuecantu celebratur Flora e fasus premio, huevus novo more Risundato bario, aestis patur flore Cefirus nectareo, espiran sin odore Sertamim probabio, curramos in amore Zitaritzaz kantiko, dulce spinomena Floren riden bario, prataian serena Salitko eto sabiun, silbe peraumena Chiorus promiz bilgiun, ailean cada milena Berisleta facies, mundo propinatur Diemaleis facies, victaian fugatur Investitu bario, flora principatur Nemorum dulci sono, cuecantu celebratur Flora e fasus premio, huevus novo more Risundato bario, estipat baldur flore Cefirus nectareo, espiran sin odore Sertamim probabio, curramos in amore Zitaritzaz kantiko, dulce spinomena Floren riden bario, prataian serena Salutko eto sabiun, silbe peraumena Chiorus promiz bilginun, ailean gaudia milena